Posadeño, que tenemos un grave inconveniente ante la imposibilidad de acceder al río en un espacio que durante mucho tiempo fue utilizado como un espacio recreativo. Es el único tramo, digamos, que queda del río a la vera del río en la ciudad de Posada sin intervención aún de ninguna construcción ni nada que se parezca. Y sí es un lugar muy visitado y muy utilizado por los vecinos de la zona y bueno, lamentablemente hay una institución deportiva, Club Pirapitá, que se atribuye la propiedad y ha iniciado acciones, la verdad que bastante preocupantes porque dio intervención al juez, el juez dio intervención a la policía, la policía impidió que la gente pueda permanecer en ese lugar, que es un lugar totalmente público porque el club no es el propietario de ese espacio y bueno, se genera un conflicto. Por suerte ha habido una gran movilización de los vecinos, hemos juntado muchísimas firmas, hemos hecho ayer una asamblea también con mucha participación, donde todos están dispuestos a defender el Montecito de Villa Cabello, que es un espacio que, como yo les decía, es el único espacio que queda todavía sin ningún tipo de intervención. Queremos que se preserven esas condiciones y que la ciudadanía pueda hacer uso como lo ha hecho habitualmente, ¿no? Antes de esta represa que tantos problemas nos ha traído y que este es uno más, así que bueno, la idea es ir hoy a la Defensoría, iremos a la Justicia, tenemos el asesoramiento de abogados ambientalistas que están colaborando. ¿Pudieron hablar con la gente del club en este caso? Es prácticamente imposible, ellos han estado en el predio cuando se expulsó a la gente, dijeron que ellos son los dueños, llenaron el predio de carteles de propiedad privada, siendo que no es así, nosotros hemos puesto los nuestros, marcando dónde termina el terreno del club, pero no, ha sido prácticamente imposible mantener ningún tipo de diálogo, así que vamos a seguir los canales legales que correspondan.